Ha iniciado ya la temporada de huracanes en nuestro país y se han comenzado a registrar las primeras lluvias fuertes. Anoche se registraron tres focos de tormentas importantes en al menos tres regiones del país y las afectaciones no se dejaron esperar. Matehuala es probablemente la ciudad más afectada por una tromba súbita que se registró y que dejó serias afectaciones en el centro y la periferia de la ciudad de Matehuala con todavía daños materiales incuantificables. Morelia también resultó seriamente afectada anoche por una tromba importante. En la Ciudad de México, en el estado de Morelos, también ayer hubo una fuerte lluvia y en zonas de Puebla y Veracruz también se reporta una importante lluvia nocturna vespertina. El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana es que habrá justamente más precipitaciones y esto es normal después de salir de una temporada de calor que tuvo también consecuencias muy difíciles de superar, como el nivel de incendios forestales que tuvimos este año y las emergencias ambientales que hubo en varias ciudades del país. Pero ahora vamos con las otras emergencias, las del exceso de agua y así será un poco la historia, producto del cambio climático. Todo al extremo, mucho calor, incendios, problemas ambientales, mucha agua, muchas lluvias, inundaciones, problemas de inseguridad, mucho frío y así la historia. Por eso es prudente en el inicio de este periodo lluvioso, de este temporal lluvioso, tomar en consideración que hay cosas que el gobierno puede hacer y hay cosas que no. Y la autoprotección es algo que nos corresponde a todos. Si bien los gobiernos, algunos hacen esfuerzos, otros son completamente omisos, no se les puede cargar la mano en todo y la responsabilidad en todo. Está en cada quien tomar las medidas necesarias. Y si se vive en una zona de riesgo, entender que de un momento a otro puede caer una tormenta como nunca antes. Y eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más. A esa frase de que nunca había pasado o como nunca antes, porque es ahora así como funcionan las cosas con el medio ambiente. Por eso la invitación a estar muy pendientes de la información que tiene que ver con el clima, con las lluvias, con las posibilidades de inundaciones y si se vive en zonas de riesgo, con cada quien tomar las medidas conducentes.